En cualquier momento A ver que hay en la derecha Mira, se podía pasar y todo Puerta verde, esa puerta es nueva Fíjate Me deja ir por aquí No recuerdo si hubiese algo aquí Oh, en este juego se podía colocar tantas bombas Que podías hacer perfectamente una escalera de bombas Aunque yo nunca he tenido el timing para hacerlo Sinceramente Aquí no revienta nada No hay nada tampoco Bueno Supongo que hay que por aquí no Sí, porque está el mapa Al descubierto Si acaso no quiero No quiero líos raros Al final me los hacen igual Soy un francotirador La madre que... Y al primer tanque de energía Esto me da otros 99 de energía ¡Hala! Que no nos vea ¡Toma, toma, toma! Oh, todo funciona ¡Hala! En tu cara En la tuya Y en la de todos Pero sobre todo En la de este Tengo que recuperar mis misiles ¡Oh! ¿Qué hay aquí? No, sale en el mapa Es una zona ultra Ultra rara Vamos a dar por supuesto Que hemos jugado Al juego anterior Sabemos que este señor De aquí de la izquierda Es Crate Crate Que es un señor muy grande Que se dedica a disparar Estas cosas del pecho Y el de arriba del todo Es Ridley Parece que Para poder pasar por aquí Hay que vencer a estos cuatro jefes Así que Ya sabemos Parece que ahí Hay escondido algo muy gordo No, no voy a gastar misiles En vosotros ahora Genial Cosas inmunes Oh Podría sudar Esto Pero mira, mira, mira Ya me he llenado de misiles ¡Hala! ¡Adiós! A veces hay que eliminarlo todo Pero no es el caso ¡Oh! Hora del deber A la nueva zona Bienvenido al Matanoobs También conocido como El Matapiratas Eso me lo podría haber jugado mucho ¿Por qué? Porque en esta zona Solo te la puedes pasar Si has leído el manual O tienes un amigo que ha jugado O Coño Te ha dado por tocar Todos los botones Ya da Perfecto Volvemos a tener el mapa Del área Un mapa bastante grandecito A la derecha Aparte que hay dos objetos Que podemos coger En los puntos Siempre hay un único objeto No, el juego no es tan cabrón Como poner varios Si le crees hacer 100% Pues yo recomendaría Apuntarte en un mapa Hacerte un mapa propio O algo Y ir apuntando Lo que te falta Lo que has ido pillando Y lo que no Eso No te vas por todos los puntos De todo el juego Intentando ver Si ese lo había escogido O no No sé Cuál de las dos Opciones Es menos coñazo Pero Por aquí va a ser que no Pero oye Un tanque de misiles Se agradece Estas zonas Siempre salen Enemigos Creo que De hecho Están pensadas Para Para recargarte Bueno Punto guardado Perfecto Gracias Vaya Es más fácil Llevar la cuenta así Vamos para la izquierda Mejor Que la de la Será la más Oh 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 Vale Queda muy claro Lo que ocurre aquí Pero voy a demostrarlo Os voy a enseñarlo Ahora que Si voy matando cosas Se oscurece Hasta el punto De que no ves nada Y luego está el problema Que a veces Los puntos Son estas zonas Recarga de misiles Completada Ojo De misiles No de vida Solo de misiles Hay que pasar por aquí Luego pusieron las estaciones De recarga de vida Porque La forma En la que te tenías que curar Era un poco pesada Y complicada Eh Era aquí donde he visto algo Por abajo O si Esto es una casilla Que no conozco Toma 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 Esto tampoco Lo conozco ¿Qué es eso del techo? No quiero gastar misiles Vosotros Vaya Pues me he caído Amarillo no sé que es Para eso está esto Básicamente Para curarte No tiene Más razón de ser Misiles Eh Abajo a la derecha Hay algo raro Lo dejo por la música Eh Si no lo quitaría Oh Otra mejora Una de las mejoras El rayo Recarga Que En teclado Esto no lo puedo usar mucho Pero aquí sí puedo usarlo Oh Y esto también está Montones de bombas Para todos Toma 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 Tiembla Mi ejército De bombas Por aquí no es Porque necesita algo verde No puedo clavarme en las esquinas Samus no ha aprendido Cómo agarrarse a una esquina Algún día lo aprenderá No sabe Lo cual dificulta al juego un poco Pero bueno Mejor Me cuesta controlarlo Con el mando Punto de guardado Punto de guardado Punto de guardado Punto de guardado